muchas personas me escriben con respecto al tema de la iluminación y que quieren viajar o quieren viajar a la india o a machu picchu algún lugar donde supuestamente van a encontrar la luz la verdad siempre hay una especulación con respecto a lo que tiene que ver con la iluminación como que de alguna forma misteriosa en algún momento va a abrirse y las personas o las personas que me escriben obviamente van a sentir esa iluminación logrando trascender o conectarse con otro plano qué es lo que deben hacer o dónde lo pueden encontrar o de qué forma buscarlo por empezar lo que tiene que ver con con la iluminación el proceso es de adentro hacia afuera la iluminación es interna no es externa no es que por estar en un lugar uno va a acceder a otra vibración la vibración está dentro de uno es nuestro propio poder lo que pasa que las personas cuando no saben desde la ignorancia aflora el misterio entonces si yo no sé ruso veo las letras en ruso que incluso están al revés veo que la está al revés me puede generar un cierto grado de misterio porque no sé de qué se trata y puedo empezar a conjeturar con respecto a lo que es algo que no entiendo cualquier idioma que no comprenda o cualquier cosa que yo no comprenda me va a generar un cierto grado de misterio saber cómo es justamente por mi propia ignorancia pero en sí el ruso de misterioso no tiene nada hay millones de personas que hablan ruso simplemente yo no lo sé no lo puedo entender y de ahí que yo pueda llegar a conjeturar con respecto a la verdad o la iluminación o la trascendencia pasa exactamente lo mismo como la persona no comprende comienza conjeturar entonces va buscando afuera lo que debe encontrar adentro entonces externamente o se compra una piedra o se compra una gema o se viste de determinada forma o va a determinado lugar después cambie busca otro lugar y va buscando esa verdad obviamente también forma parte del proceso estar en la búsqueda de las respuestas pero la respuesta está adentro es interna es una cuestión de una vibración energética que se va manifestando y que se va potenciando a lo largo de las vidas no es que de pronto la persona siente que se iluminó y que estaba en un estado y de golpe pasa a otro automáticamente como si fuera un raso que ilumina a la persona de una manera automática el proceso es como el agua cuando hierve el agua no es que hierve de entrada de una manera automática el hielo para transformarse en agua va a atravesar determinado proceso entonces el agua cada vez está más caliente al principio está fría después tibia después caliente más caliente hasta que finalmente hierve en el grado 100 entonces si la persona siente que en algún momento va a sentir esa iluminación no es así como se da es una vibración energética interna que va logrando que la persona se vaya conectando después cuando la persona se conecta ya se vencen los temores el temor queda atrás no hay una especulación con respecto a lo que es otra vida muchas personas están temerosas de la muerte en realidad el que teme es el ego va a desaparecer la persona que está en un estadio de conciencia superior no especula con respecto a si hay otra vida si le conviene hacer lo que hace la persona está en un momento presente está conectado con la realidad más allá que hay una vida después de la muerte entonces ya se desprende lo que tiene que ver con el ego y el ego en sí que se conecta a través de la euforia entonces básicamente la persona se va conectando con las experiencias de vida potenciando ese ego a través de esa euforia que manifiesta a través de las ganancias después sufre las pérdidas y en ese proceso como el ego teme a la muerte se aferra a una creencia en el momento que la persona trasciende ya empieza a observar a su propia vida su propio ego como parte de una película observándose a sí mismo ya desde otro lugar desde otra posición entonces es a partir de esa posición cuando empezamos a desprendernos de lo que creemos que somos cuando empezamos a hacer lo que verdaderamente somos en otro plano trascendiendo lo que es ese ego que en sí es la forma como tiene el espíritu a través de la materia de atravesar la experiencia que llamamos vida así que básicamente si la persona quiere viajar obviamente siempre es positivo cualquier viaje va a ser bien sea a donde sea cualquier experiencia en sí es válida y básicamente en la medida que la persona se pueda conectar que pueda ganar conciencia de lo que es y vaya llegando a otras dimensiones o a otros planos que naturalmente se van a ir abriendo va a ir perdiendo esos temores o esas especulaciones que nacen justamente del disconformismo o del displacer que le genera la propia realidad cuando la persona ya está conectada con la verdad se atrasciende más allá del lugar físico en el cual se encuentre y